Hola que tal yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video y pues como vieron en el título vamos a reseñar esta base que es nueva en Colombia es la Supernatural de Maybelline y esta está indicada para piel normal a mixta o sea ese tipo de piel que tiene un poquito de grasita en la zona T yo estoy usando el tono 220 que es el tono Natural Beige y pues la base promete matificar y desvanecer poros, dar un efecto natural en la piel ahora les voy a leer lo que dice en la parte de atrás dice acabado mate natural, desvanece los poros y controla el brillo iguala el tono y se ajusta a tu tipo de piel, hidrata y suaviza la textura de la piel bueno, me deja pensando algo, así como de primer momento se ajusta a tu tipo de piel, es algo que yo he visto en muchas BB Creams que como que el color se adapta ¿no? aquí no dice que el tono se adapte pero igual me deja como un poco inquieta eso sin embargo les quiero contar que es una base que trae 30 ml a ti de pronto se te puede hacer muy pequeña pero si tu la pasas a un frasco de vidrio es lo que normalmente traen todos los frascos de base ese mismo contenido, 30 ml bueno, pues que les voy a decir estoy en este momento sin maquillaje grabando esto, lo único que tengo maquillado son los ojos, las cejas y como ustedes pueden ver tengo la piel libre de cualquier tipo de base o cualquier tipo de cobertura para ponerla y para que la probemos ustedes y yo al tiempo porque quiero que vean exactamente si cubre, si matifica, si el acabado si no, si disimula los poros yo tengo bastantes poros abiertos entonces van a poder verla con claridad bueno, hay otra cosa que les quiero contar y es que mucha gente dice que esta es como una hija de esta que es la Fit Me también de Maybelline y pues no sé si quieren de pronto que hagamos un versus porque ahora mismo pues solo vamos a hablar de la supernatural pero después si quisiera hablarles de esta y de como me ha ido porque no la he reseñado así como debería y pues sacamos de dudas el tema de si son una hija de la otra o si tienen algo parecido, no sé pero cuéntenme en los comentarios si quieren hacemos un versus de esto pues ya la tengo abierta voy a hacer acercamiento para que ustedes vean exactamente como es mi piel ya muchos la han visto tengo más pecas a un lado que al otro yo no sé que lado es, creo que es este pero bueno, ahí estamos para mí la verdad esto ha sido la maravilla este tipo de empaque bueno, pues la ponemos aquí un poquito en la mano y yo normalmente la aplico con la Beauty Blender yo uso es la esponja de Real Techniques pero para que me lo entiendan dije Beauty Blender bueno, vamos a empezar la aplicación do o o o o o Bueno, pues esta es una primera capa y como pueden ver la puse de este lado. En la frente también se ve que es la mitad, nada más lo que está maquillado. Obviamente no tengo correcciones que debía haber hecho antes, pero básicamente estamos evaluando solamente la base. Y pues si hay una diferencia en tono, no sé si ustedes la puedan apreciar bien. Yo aquí en espejo veo que el color es bastante favorable, de pronto ustedes ven esto muy marcado como lo estoy viendo yo aquí en la pantalla. Pero para mí el cubrimiento es muy bueno, realmente me gusta. Vamos a poner el otro lado, la otra mitad de la cara con la base. Y ahí nos vamos a dar cuenta de cuánto cambia el rostro. Bueno, pues ustedes pueden juzgar. Si se ve natural o no. La verdad a mí me parece que sí se ve muy natural en la piel. Lo que yo intuía de esta frase sea justa a tu tipo de piel. Creo que sí, es muy efecto BB Cream, aunque es una base, se le ve más color que una BB Cream normal. Con relación a los poros, pues miren, yo la he usado ya varias veces y no tengo nada en contra. Efectivamente, pues el tema de los poros no es algo que se pueda solucionar y si no uno se haría como el efecto maravilla y ya, se le van los poros abiertos para siempre. Entonces, pues es algo que sí lo veo controlado en esta parte de acá. No sé si ustedes puedan apreciar que yo tengo algunos poros, algunos muchos. Ahí se ven perfectamente. Lo que me gusta es que no se acumula en los poros como otras que he usado que se evidencian muchísimo los poros, por lo menos de la nariz, de esta zona de acá. Entonces, por lo menos, si bien no los tapa, es decir, no los aliza, no los desaparece porque no existe como un producto que lo haga así como así. Y menos que te dure el efecto muchísimo tiempo. Pues si bien no lo hace, lo controla bastante, controla la apariencia de poro abierto, la controla bastante y no se acumula en los poros, como les dije, de una manera desagradable. Así que se puede sellar y pues miren, yo sé que esta cámara tiene un efecto favorecedor para el maquillaje, pero pues básicamente si yo vuelvo a acercarles, ustedes me ven que parece que fuera una cobertura pues bastante natural. Vamos, voy a poner el resto como del maquillaje. Y aunque no es el caso de esta base que necesite ser sellada, yo la voy a sellar con los polvos Kaloé, que son súper inofensivos, inocentes. Y lo más sencillo de este mundo, entonces pues la sello. Y les digo que no es necesario sellarla porque ella en su efecto pues tiene algo de matificante. Yo la he usado en varias ocasiones y la verdad es que estoy muy muy satisfecha con esta base. Creo que es mucho mejor que mil bases que he comprado. Y pues nada, me gusta tener polvo en la piel, me gusta sellarlas, pero esta base es de las que tú puedes comprar, te la aplicas y no necesitas ponerle un polvo encima. Bueno pues ya terminé, algo muy muy sencillo como pueden ver, miren como se ve el acabado con polvo. Puse corrector de ojeras, aunque yo veo allí en pantalla que parece que no lo tuviera. Tengo que decirles que estoy súper satisfecha con esta base, realmente la recomiendo. Cómprenla a ojo cerrado, realmente les va a servir. Ahora no sé cómo sea el tema con una piel súper grasa, porque la mía pues tiene zona T grasa, pero pues tampoco es una grasa que uno no pueda controlar, ¿sí? No sé cómo se comporte en un clima más cálido, yo pienso que se comporta bien. Sin embargo les recomiendo que vayan y vean la reseña de Diana Tips, porque si tienen piel seca vale la pena que vean la opinión de ella. Yo lo que les tengo que decir es que esta base la voy a seguir comprando, definitivamente sí la voy a seguir comprando. Creo que voy a eliminar muchas de las bases que me gustaban y las voy a cambiar por esta, porque la siento súper suave, no la siento pesada en la piel, no siento la piel jamás acartonada, siento que me deja un tono parejo realmente, me aguanta mucho más que las otras bases. Yo creo que me aguanta más de ocho horas la base. Hace unos días la usé y tuve un día súper, súper ajetreado en la calle, todo el tiempo para un lado, para el otro, y yo dije, no, cuando llegue a la casa me voy a mirar y no voy a tener nada, pero no, no fue así. Me la puse como a las tres de la tarde y me fui a hacer vueltas y hice muchísimas cosas, tenía un evento y unas cosas así donde iba a sudar, donde iba a transpirar mucho, que sería como a las once y media de la noche, llegué a la casa, me miré y quedé altamente sorprendida, porque si bien la parte de la zona T se había desgastado un poco, el resto de la piel estaba con base, o sea, se veía el cubrimiento de la base, se veía que había un color, entonces a pesar de que es ligera, es suave, es amable con la, como se dice, con la apariencia de la piel y controlo el brillo y todo eso, pues aparte de eso me duró muchísimo tiempo, porque imagínense ustedes desde las tres de la tarde hasta las once de la noche es muchísimo y no, y fue súper bien, o sea, como que el respaldo fue súper, súper bien. Pruebenla, sé que en los almacenes Jumbo y supongo que en el éxito hay probadores, entonces busquen a la persona, al representante de Maybelline, ah, en los kioscos de Maybelline, de los centros comerciales, ahí consiguen probadores, las chicas les prueban, son amables, así que no importa, prueben los tonos, prueben un poco en su piel, váyanse sin maquillaje a un centro comercial y pruébenla, den una vuelta, den dos vueltas, caminen un rato y llegan a su casa, la evalúan y ustedes mismas sacan conclusiones. Por ahora yo les puedo decir que yo la voy a seguir comprando, que se ha convertido en mi favorita y lo más favorito, de todo lo favorito, es que en Farmatodo la venden en $20,500 pesos, eso es una ganga, eso es un regalo, son como $7, un poquito menos de $7, eso es muy, muy económico para un producto tan bueno realmente. Las otras de Maybelline, ustedes saben que duplican el precio y hasta triplican y pues seguramente también son buenas, pero pues esta vale la pena y el costo lo vale. Así que bueno, espero que se animen a comprarla, a probarla, me cuentan si ya la probaron, por favor, como les ha ido, quiero saberlo, me encantaría que me cuenten y recuerden que en la caja de información les dejo el video de Diana Tips de piel normal a seca para que vayan y miren la reseña de esta base. Bueno, besos y abrazos, espero que les haya gustado y que se animen a comprarla porque es un excelente producto. Abracitos y nos estamos viendo. Chao. 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 Gracias.